Raúl Castro pidió el miércoles a los cubanos prepararse para tiempos económicos difíciles en medio de un cerco impuesto por Estados Unidos y que amenaza con intensificar. No se trata de regresar a la fase aguda del período especial de la década de los años 90 del siglo pasado. Hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante. A inicios de los años 90, Cuba sufrió graves problemas económicos tras la caída del bloque soviético, etapa que se conoció como período especial. El mensaje de Castro fue emitido ante la Asamblea Nacional durante la proclamación de la nueva Constitución, que reconoce el papel del mercado y de la inversión privada y extranjera en la economía. En un tenso contexto, Estados Unidos amenaza con intensificar el cerco económico al gobierno cubano, al que acusa de apoyar a Venezuela incluso militarmente. Jamás abandonaremos el deber de actuar en solidaridad con Venezuela. No renunciaremos a ninguno de nuestros principios y rechazaremos enérgicamente toda forma de chantaje. Venezuela es un importante proveedor de combustible y consumidor de los servicios médicos cubanos. Venezuela es un Partido de los corazones que se realizan.